Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos el Land Rover Defender clásico invita a cualquiera a una nueva aventura de Lego y bueno, con motivo de los 75 años de la legendaria marca automotriz británica Land Rover especialista precisamente en vehículos 4x4 Premium Lego, o sea la marca juguetera multinacional danesa especialista en juguetes para armar preparó este kit que tiene nada menos que 2.336 piezas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la familia de vehículos de Lego no dejó de crecer en los recientes años haciendo las delicias incluso de los coleccionistas y fanáticos de los automóviles que son los más adultos y bueno, y no se habla solamente de coches deportivos de ensueño también se habla de vehículos 4x4 como el Land Rover Defender de nueva generación dentro de la línea Lego Technic que si recuerdas se adelantó de tal forma que llegó a filtrarse incluso antes de que se presentara el vehículo real y bueno y ante el éxito de aquel coche Lego no pudo evitar dedicar su último proyecto al Land Rover Defender que todos conocen y todos aman el Defender clásico y original y bueno creado para celebrar los 75 años de la marca de la legendaria marca automotriz británica especialista en vehículos 4x4 de lujo este Defender 90 conforma un completísimo set que tiene 2.333 piezas no, 36 piezas, eso quería decir en un coche 4x4 que tiene 32 centímetros como largo lleno de detalles y accesorios todoterrenos para afrontar las aventuras más duras incluyendo el soporte de techo así como snorkel para choques o para golpes como quieran decirle frontal con cabrestante funcional placas antidelizantes, rieles laterales o una caja de herramientas y bueno, por supuesto como en otros coches de la marca Lego este Defender posee una suspensión y una dirección funcional aparte unas puertas y capó que pueden abrirse para dejarse descubrir cada uno de los detalles tanto de su cabina como de su motor y bueno, reproducir el Defender clásico con bloques no fue tarea fácil, eso confiesa Kurt Kristiansen quien es el maestro diseñador de la marca Lego y bueno, la capacidad del Defender para llevarnos a cualquier sitio nos sirvió de inspiración para darle un alma aventurera al set durante el proceso diseño la aventura está grabada a fuego en el ADN del Defender y este nuevo set de Lego plasma a la perfección el espíritu de este ícono incomparable e imparable la automoción además de sacar a relucir el lado divertido que comparten en eso apunta por su lado Paul Barrett quien es el director de la compañía Jaguar Land Rover Classic que como sabemos es filial de la India Tata y bueno, Lego pondrá a la venta este este Lego Iconics Classic Land Rover Defender 90 para el próximo día 1 de abril en sus tiendas de Lego oficiales por todo el planeta y la tienda digital de Lego por un precio de 239,99 euros algo así como 200 algo así como 250 mil pesos chilenos y bueno, a la altura de semejante pieza bastante especial y clásica y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera chao